He observado la misma conducta de quienes opusieron desde la campaña anterior a que los militares hicieran tareas de seguridad. La entonces candidata suya decía, militares de regreso a los cuarteles. Luego, el acompañante hoy del presidente Zelaya, don Salvador Narrala, decía en ese momento, los militares no deben de estar en tareas de seguridad, deben de estar en los escritorios asesorando. El tema es que ambos partidos coincidían en su liderazgo, que no deberían de ser los militares tareas de seguridad. Yo dije, yo si soy presidente, voy a usar los militares para que vayan a las calles y cuiden a su pueblo. Tiempo después, los mismos que se opusieron a que los militares participaran en las tareas de seguridad, se opusieron a la policía militar. Después de eso hubo otro elemento, que es parte de ese patrón. Cuando mandamos los primeros reclusos peligrosos al pozo, ¿qué dijeron estos dos personajes? Pobrecitos esos muchachos, les están conculcando sus derechos humanos. Luego, esas mismas dos personas, por cuarta vez dicen, no vamos a aprobar la reforma penal. Es el mismo patrón de conducta. En ese sentido, es obvio que tenemos dos formas diferentes de ver las cosas en el tema de seguridad. Yo creo que uno tiene que ser contundente y claro. Yo creo que aquí, en esto de enfrentar la delincuencia, no deben de haber medias tintas. O como se dice popularmente, o es chicha o limenada, no sé, no. Aquí, o sé de un lado o sé de otro. O sé de un bando o sé de otro bando.